Lamentablemente tenemos que dar una noticia no muy agradable, muy desagradable, muy penosa. La unidad canina que estaba trabajando en las charcas acaba de encontrar el cadáver de la niña desaparecida. La unidad canina de la Policía Nacional acaba de encontrar el cadáver de la niña desaparecida a las 3 de la tarde del día de hoy. La Policía Nacional va a hacer una rueda de prensa para dar los detalles de este horrendo crimen. Como publica el portal Noticias S&N, un crimen atroz. Ya es oficial porque temprano en la mañana recibíamos el rumor de que habían encontrado deshidratada a la niña luego de que habían encontrado el cadáver, luego desmintieron a través de las redes sociales que no había sido así, pero ya el portal de S&N tiene la información oficial de este hallazgo lamentable. Yuleici. Sí, tirada en un basurero la encontraron. Un basurero en el área de las charcas. En el área de las charcas, ahí mismo. La unidad canina estaba desde temprano, desde el día de ayer teníamos la información de que una unidad canina de la Policía Nacional había comenzado a buscar el rastro luego de que la familia había pedido a las autoridades que se esmeraran en el esfuerzo de encontrar con vida a esta niña de cuatro años que ya tenía unos cuantos días desaparecida. Lamentablemente, hacemos oficial esta información por lo importante de esta noticia. Ahora hay que profundizar la investigación. Buscar los responsables. Buscar los responsables. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Someterlos a la justicia y que todo el peso de la ley recaiga sobre ellos. Hablando de esa información lamentable, decirte que la Suprema Corte de Justicia ordenó el juicio de fondo contra la implicada en la muerte de Carla Maciel. La señora Santana, hija del médico, el dueño de la clínica donde se dice donde supuestamente decuartizaron a Carla. Decuartizaron el cuerpo de Carla Maciel. Este caso que ya tiene unos cuantos años en la justicia y que ahora es que la Suprema manda porque ya llegó a esa instancia luego de que fue descargada esta señora en otras instancias y los abogados, los abogados de la familia de Carla Maciel siguieron hasta la Suprema Corte de Justicia con este caso ya fue mandado a juicio de fondo porque según los jueces de la Suprema hay elementos que comprometen la responsabilidad penal de esta señora. Pero ese es un caso que se va para largo, ese no es un caso chiquito. Ahí hay mucho dinero. Ahí hay mucha tela de por dónde cortar que no han querido llegar hasta las últimas consecuencias e involucrar a una serie de personas que tienen que estar involucradas ahí. Óigame, es otra cosa, pero ese es un caso tan feo, tan feo como el caso de San Francisco de Macorís y el caso ahora reciente en la ciudad de Santiago. Hoy un nerviosismo, hace apenas unos minutos un nerviosismo porque ahorita hay un periódico digital impreso de la República Dominicana. El distinto diario. Publicó una información, la quitó inmediatamente, no duró tres minutos, la quita. Todas las redes digitales de comunicadores, de reporteros gráficos. Pero ya algo se sabía. Porque desde las 12.05, 12.06 del mediodía, comenzaron los medios de comunicación. Uno que tiraban, que quitaban, que no, que espérate, que yo no sé, que fulano es el que sabe. Entonces, su manejo mediático de parte de las autoridades. De la misma policía. Llamando a los reporteros. Todavía no la tienen porque tenemos ruedas de prensa a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, pero... Y se le cae inmediatamente la expectativa. Pero ya las informaciones están claras. Apareció en un basudero. Sí. Alguien había hablado de que supuestamente la niña había parecido violada, pero eso nosotros no podemos confirmarlo. No, no, no. Tiene que llegar primeramente al Inasif, que es que debe de hacer las autopsias correspondientes, y verificar qué pasó. Ahora, yo decía esta mañana, David, que debe de investigarse mucha gente en ese pedazo. Y alguien decía, no, que esa niña quizá la escondieron en otro lado. No, yo le decía, escuchen lo que se dice en el lugar, que siempre hay voces. Los investigadores van al lugar y hacen un levantamiento y ven el aura, el ambiente. Hay vecinos que dicen, coño, pero pasó a tal hora por aquí con fulano, tuvo en todo el sitio, hizo esto. Siempre se mueve algo. Ya hay relatos de los lugareños que dicen que un muchacho de unos 15 años había pasado por el lugar a esa hora de la noche, porque fue como a las 9 de la noche que la madre la mandó al colmado. A las 9 de la noche, a las 9 de la noche, la madre la mandó a un colmado. Ella tomó parte del dinero del mandado y lo utilizó porque tenía hambre. Es un relato que me ha llegado. La madre parece que la regañó o algo le pegó. Le pegó, por eso se está investigando. Gracias, señor director. Por eso se está investigando a la madre y a este muchacho que en el día de ayer también colgaron, creo que fue la Yagüita Digital. O soy de la Yagüita. Soy de la Yagüita. Publicó una foto de este menor de manera irregular, porque es un menor de 15 años. No se debe publicar. No se debe publicar, porque ya supuestamente algunos relatos lo señalan como quien estuvo involucrado hace dos años en la violación de un niño en ese mismo sector. ¡Ay, mi madre! En ese mismo sector. No vemos por hecho, es un supuesto todavía, pero el relato de los lugareños te lleva a ir banando y desarrollando una teoría del caso. Armando el caso. El caso que podría dar con que este muchacho es la persona que la policía estaba buscando. Y está detenido todavía. Está detenido aún. Entonces, ya ahí está el cadáver. La policía, me imagino que el Inasif en unos minutos debe estar ya en el lugar. Sí. Recogiendo el cadáver, se lo va a llevar. Me imagino que se va a dar a conocer en las ruedas de prensa hoy todos los detalles. Me imagino que el Inasif va a trasladarle inmediatamente al local que tiene y ahí van a proceder inmediatamente. Claro. Me imagino yo. Por eso, la tardanza... Por la gravedad del caso. Exactamente. Amerita... O no sabemos si la van a trasladar a otro lugar. Si se lo van a llevar directamente a la morgue en el hospital José María Cabral Ibaez. Sí, pero que de la morgue hay que pasarlo entonces al Inasif. Hay que hacerle una autopsia. Acuérdate que el caso de la joven de San Francisco de Macorís, que fue asesinada, no es Carla, se llama... Emily. Emily Peguero. La trajeron desde que la encontraron directamente a la morgue del Cabral Ibaez para hacer la autopsia ahí mismo. No sé por qué lo hicieron. El cadáver estaba ya muy descompuesto. No sé en las condiciones que esté el de esta niña. Vamos a esperar a ver. O no existe en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte, un local con las condiciones necesarias. No creo. Casi todos los casos vienen a Santiago. Vienen a Santiago. Casi todos los casos vienen a Santiago. La información que manejamos es que apareció lamentablemente asesinada. No sabemos en qué condiciones. El cadáver fue detectado por la unidad canina de la policía. En un basurero. Pero yo te voy a decir una cosa. Si la niña apareció muerta y está tirada en el basurero, algo pasó. Sí, 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 sí. Referente a alguien, la capturó y le hizo el daño a la niña. Vamos a esperar. Como dice un amigo periodista, el cadáver no apareció. Lo encontraron. Lo encontraron. Lo encontrado en un basurero porque allí fue colocado por la persona que le hizo daño, que cometió este crimen atroz. Por eso reiteramos a las madres que deben tener cuidado con sus niños. Los niños no se mandan al colmado. Los niños no se dejan con extraños. Con gente relacionada que usted no sabe las mañas que tiene. Después de las seis de la tarde. Dejar que un niño salga solo de la casa es un riesgo. Y más ahora, más ahora, y más en esos lugares. Tantos enfermos, pervertidos, tanto daño. Lamentablemente, la policía a las tres de la tarde tiene la rueda de prensa. Así que todos atentos.